vamos viendo voy a esperar un momento a ver cuántos se conectan mientras tanto, bueno, estoy aquí esperando revisando información hola, hola, ya veo que están aquí algunos conectándose pues hoy no se trabajó, supongo yo que está muy a gusto en sus casas ahora que pues está descendiendo un poco la temperatura aunque ya los próximos días parece que va a aumentar otra vez ligeramente no como los días que hemos tenido de calorón pero bueno, aquí nosotros, bueno, sí nos levantamos muy temprano para ir a trabajar y por supuesto que traemos el resumen de las notas más importantes generadas en este día sobre todo en San Felipe se generó bastante información así que ahorita vamos a platicar de ello gracias, gracias a los que están en estos momentos ya conectándose y bueno, les los saludo muy buenas noches ojalá que la hayan pasado muy a gusto ahí en sus casas y vamos, vamos a empezar ¿qué les parece si empezamos con este tema, no? de lo de San Felipe porque pues el fin de semana se dejaron venir los algunos pescadores del puerto de San Felipe aquí al Centro Cívico Mexical ya a manifestarse están muy molestos algunos grupos que están apoyando al señor Sánchez Rodríguez este, pues líder pesquero aún cuando hay grupos que dicen que no es el que encabeza a las cooperativas y demás pero al final del día pues sí también ha estado apoyando mucho esta actividad ha venido a Mexicali a vender y a ofrecerle producto a regalar en alguno de los casos y ya hemos platicado, ¿no? de cómo fue la detención de él la semana pasada cómo llegaron a su casa hace elementos de la marina y sin una orden de cateo, de arresto y demás pues incluso platicó a su familia que los apuntaron en la cabeza los engañonaron hicieron destrozos destrozaron la puerta se llevaron dinero y así es como lo trasladan a Mexicali y de Mexicali lo llevaron al aeropuerto habíamos dicho que la Ciudad de México pero luego se aclaró que fue a la Ciudad de Hermosillo ahí está en Hermosillo esperando lo que es el proceso de vinculación a proceso el cargo ahora pues los cargos que le están aplicando es supuestamente por estar pues encabezando una red de tráfico de totoaba y todo esto de estas especies en peligro de extinción que están protegidas sobre todo el caso es de que el fin de semana pues se dejaron a Medina Mexicali y sobre todo lo que quieren en esta respuesta porque no nada más fue Sunshine Rodríguez el detenido fueron otras siete personas aproximadamente hombres y mujeres también que se las llevaron y evidentemente hay familias que no tienen los recursos para poder ni solventar gastos para tratar de darse Hermosillo ni evidentemente la cuestión de los abogados entonces entre ellos se estaban organizando para poder apoyar a todas estas familias cuyos parientes pues fueron también detenidos junto con Sunshine Rodríguez su hermano su hermano Tony pues estuvo subiendo ahí unos videos que estuvimos también compartiendo nosotros aquí en la página de Laura Tejeda para que bueno conocieran qué es lo que está él diciendo cómo está enfrentando toda la situación pues ahí hubo incluso aparecía algunas personas sintieron como que una amenaza ya sabe él no a Carlos Loret de Mola él ya aclaró cuál es la situación que nunca lo amenazó de muerte simplemente dijo pues que se van a estar viendo porque él incluso él se dedica lo que él platicó él se dedica a lo que es el promotor turístico desde Estados Unidos trae grupos a México a diferentes puntos turísticos que San Felipe ni siquiera lo ha incluido lo incluye en un principio pero después de la falta de apoyos a San Felipe no lo incluyó siendo que pues ahí se desarrolló y es San Felipe y demás porque porque las autoridades dejaron de apoyar al puerto y no hay nada que ofrecerle al sector turismo que esto estamos de acuerdo la verdad es que San Felipe se quedó muy muy atrás en cuanto al apoyo por parte del gobierno para generar estas pues actividades turísticas y tener ese gancho ese gancho atractivo para la gente que quiera visitar el puerto de San Felipe bueno pues él comenta que incluso pues va a dejar de lado si es necesario sus actividades para poder defender la causa de su hermano y ahorita por lo pronto pues siguen esperando que tanto Sunshine como los otros pescadores este grupo de personas que lo apoyan sean dejados en libertad este día también hubo un bloqueo de la carretera unas horas nada más en forma pacífica tranquila en el acceso a San Felipe y bueno lo que querían era esto llamar la atención entonces lo lograron fueron uno de los pescadores ahí que se llama Alexander Alexander él informó que ya los iba a recibir incluso el gobernador aun cuando no está en la facultad del gobierno de Baja California y del estado este tema de lo de la protección de la reserva de la biosfera y el tema de los pescadores pero si está el gobernador es autoridad también para meter orden y además para exigir que a la autoridad federal que ya haga algo por la gente de San Felipe que tanto lo necesitan miren tengan o no tengan razón ahora sí como se dice porque muchos dicen que no están de acuerdo yo he estado leyendo los comentarios en las redes sociales y algunos pues dicen que no que no tienen nada que ver otros que sí pero al final del día cuál es la realidad de San Felipe que está muy abandonado que les hace falta muchísima actividad económica que la gente está desesperada que se han salido del puerto porque no pueden más con esa situación y pues han dejado todo este tema de la reserva de la biosfera protegida evidentemente empujados a los pescadores a estar en crisis el gobierno actual federal pues les dejó dar estos apoyos económicos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se les estaba dando que no era tampoco era una gran cosa porque hay que decirlo ellos ganaban mucho más con su actividad hemos estado también compartiendo unos videos no sé si los han visto pero los pueden ver de los mismos pescadores cómo se lanzan al mar y son interceptados por esas embarcaciones organizaciones ambientalistas que les hablan hasta en inglés y todo esto y son las que están tomando ahora sí que el control el control del mar son aguas internacionales dicen y por lo tanto las están protegiendo ese es el argumento de esas organizaciones ambientalistas pero entonces la pregunta es ¿y cuál es la participación del gobierno mexicano? o sea ahí debería estar atento ¿por qué? porque se trata sobre todo de pescadores que han vivido por años de la pesca y que tienen que estar pendiente de la seguridad de ellos en uno de los videos incluso yo se los puse ahí se ve cómo les están lanzando los chorros ¿no? de agua parecían como para minimizar ese que se fueran a tierra y dejaran de pescar o tumbarlos de la panga y no lo sé pero ahí hay varios videos yo puse nada más uno pero hay varios videos que están compartiendo ellos que yo en la medida que yo los vea así más impresionantes los voy a estar estoy compartiendo también entonces esa es la situación del puerto pero al parecer bueno van a esperar la reunión con el gobernador se va a reunir el hermano de Sunshine que es Tony Tony Rodríguez y una vez que se dé esta reunión entonces van a tomar acciones van a tomar decisiones qué es lo que van a hacer por lo pronto todo marchó muy tranquilo tanto la manifestación que se vino un camión ayer el fin de semana a Mexicali como la que se realizó esta mañana entonces ese es el tema les digo que sí preocupa sobre todo porque se trata del bienestar de muchas familias de San Felipe no de ahorita desde que se declaró este polígono protegido de la reserva de la biosfera y que bueno los pescadores tanto de allá del Alto Golfo como de San Felipe lo que es Puerto Peñas incluso algunos pues han sido afectados y bueno miren otra noticia muy lamentable fue el fallecimiento de un agente de la policía municipal que murió en el cumplimiento del deber él iba pues en su patrulla y en eso pues andando trabajando fue embestido por un vehículo una gran Cherokee que iba a toda velocidad una persona en estado de ebriedad así se le certificó y por lo tanto pues lo van a juzgar como un homicidio ¿no? entonces estos homicidios que le llaman imprudenciales o tienen términos ¿no? pero ¿por qué? porque el policía lamentablemente lamentablemente falleció este policía bueno este accidente fue en lo que es la zona de Palmar Palmar de Orizaba el policía es Samuel Gregorio Jiménez Vela Samuel Gregorio Jiménez Vela que falleció como les digo en la unidad quedó deshecha la unidad la 644 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal evidentemente pues una triste noticia para su familia principalmente para el cuerpo policíaco imagínense cómo le ve la persona que pues iba en exceso de velocidad y provocada por el alcohol y se supone que estamos en pandemia que no debería haber estas situaciones pues así 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 le fue y así le va a ir entonces esto pues se le va a hacer un homenaje en la semana se va a estar informando cómo va a ser todo este homenaje que le van a hacer al policía que murió en cumplimiento en cumplimiento de su deber esa es la otra lamentable noticia y miren ah que por cierto en el momento del accidente alguien captó con una cámara cómo se llevaban las pertenencias de policía en una mochila entonces como grabó pues evidentemente esto quedó ahí ya para siempre entonces fueron buscaron a la persona y encontraron a un tipo que dicen que él puede ser el que se llevó la mochila y es un joven Omar de 22 años de edad que se le pues se le detuvo cuando estaba cruzando lo que es el polideportivo que quería cruzar el cerco ahí la barra del polideportivo y entonces fue cuando lo atrapan y pues bueno ya difundieron la fotografía y demás que también compartimos y vamos a ver si efectivamente las investigaciones arrogan que es él el que se robó las pertenencias de el agente de este agente como les digo Samuel Gregorio Jiménez Vela que en paz descanse que falleció en este lamentablísimo accidente este fin de semana y otra nota que bueno esta de la política que obviamente dio mucho de qué hablar pues fue este tema del gobernador esta iniciativa que envió el pasado viernes al Congreso de Baja California para reformar el artículo 42 del régimen municipal con qué fin pues con el fin nada más de él tener la autoridad de presentar la terna de quien podría ocupar lo que es la si un alcalde se va y pide licencia por más de 30 días o sea él presenta la terna los nombres él tiene toda la autorización con esta reforma con esta iniciativa que pasó y que evidentemente fue aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso ahí discutieron y Juan Manuel Molina pues dijo que no se estaba cometiendo ningún tipo de violación a ningún reglamento que era nada más dejar claro algo que estaba medio hueco ahí en el reglamento entre la ley municipal y de esta manera pues aprueban esto y evidentemente esto pues aquí el más enojó sobre todo Arturo González Cruz el alcalde de Tijuana que ese mismo fin de semana pues esto lo presentan el viernes y el fin de semana Arturo González Cruz pues daría una conferencia en prensa para solicitar nuevamente al Ayuntamiento de Tijuana otra licencia porque ¿por qué regresó él? porque se dio cuenta que el gobernador pues estaba entrometiendo las manos a lo que él dice el mismo Arturo González Cruz desde el momento que dejó a esta mujer que quedó al frente de la administración municipal que ella si era la suplente de Arturo González Cruz sin embargo pues como es hija acuérdense que el gobernador Jaime Bonilla y Arturo González Cruz al principio eran amigos hay fotos donde estaban muy a la manita y eran muy amiguitos y después el gobernador lo ha negado ha dicho que él le hizo el favor de promoverlo porque Arturo González Cruz nadie lo conocía entonces pues hubo gente ahí a fin de los dos entonces entró ella entró en la fórmula de González Cruz como suplente cuando Arturo González Cruz pide su primera licencia que era ella que es la hija de Guillermo Ruiz que es el fiscal del estado entonces que pasa que en el momento en que se va Arturo González Cruz pues el gobernador pues hacen movimientos dice él que fue por orden del gobernador y quitar al oficial mayor y empiezan a hacer como movimientos en la administración municipal de Tijuana y eso fue lo que no le gustó además de que se vio que ningún otro alcalde de Baja California pues estaba solicitando licencia ni tampoco otro funcionario para irse a los procesos electorales entonces él dijo pues mejor me regreso se regresa al ayuntamiento y esto el gobernador lo ha visto como un ataque sobre todas las mujeres que no era posible que ya habían sido muy groseros con ella porque es una mujer licenciada Ruiz se me olvidó se me olvidó el nombre de ella pero con la licenciada Ruiz entonces por lo tanto pues ese es el motivo que se dice pues me regreso porque se están pues se están metiendo en el ayuntamiento de Tijuana y en el momento si él no queda como candidato pues a que se va a enfrentar al momento que retome o que retomaría sus actividades como alcalde se regresa volvería a pedir otra licencia pasa todo esto de la iniciativa no la solicita pero anuncia que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por todo este movimiento que hizo y esta invasión de poderes que está haciendo el gobernador Jaime Bonilla en el mismo sentido se pronunció el partido de acción nacional Enrique Méndez donde pues dio una conferencia de prensa allá en la zona en la zona Costa en Rosarito donde igualmente dice que el PAN pues va a presentar esta acción de inconstitucionalidad porque además el gobernador pues está haciendo corajes no se está comportando como un gobernador enfrentando la problemática de inseguridad de falta de medicamentos el tema del COVID y está pues actuando nada más para sus intereses personales entonces no se está fijando en los recursos también que están faltando en los ayuntamientos y por lo tanto bueno van a presentar este recurso de inconstitucionalidad así como les digo entonces bueno como le digo PAS y lo curioso aquí fíjense es que generalmente cuando aprueban pues una iniciativa anuncia que la van a publicar en el diario oficial y todo esto para ya hacerla totalmente dentro de la ley pues resulta que que esta pasan a veces varios días para que se publica y en este caso a las dos horas a las dos horas de que se aprobó el fin de semana ya estaba publicada curiosamente no le aceleraron ahí lo que son las impresoras la impresora para poder sacar lo que es este cambio y pues hacerlo ahora sí que obligatorio entonces que pasa que cuando un alcalde pida licencia por más de 30 días el gobernador va a presentar la terna al congreso el congreso va a terminar pero evidentemente pues va a ser del equipo de Jaime Bonilla quien presente en esta terna mientras él esté como les digo pues parece que manejaran los regalamentos y las leyes a su antojo yo nada más quisiera pensar qué pasaría si fueran si cambiamos los papeles si a él se le trataran de entrometer por ejemplo el gobierno federal pues evidentemente esto no le iba a gustar pero bueno ahí se las dejo para que ustedes analicen la situación sí es cierto hay quienes han pronunciado que dicen que González Cruz pues ya no debería de haber regresado o que ya debería de irse definitivamente esto es otra situación pero el hecho de que el gobernador tenga esa facultad de nombrar cuando se supone que hay sustitutos que van en una fórmula de electoral cuando se van a la calle también a hacer campaña con los mismos con los mismos aspirantes alcaldes entonces estos aspirantes van a quedar si son menos de 30 días la licencia entrarían estos suplentes que se van a campaña pero cuando se pasen más de 30 días entrarían entonces la terna esa del gobernador de acuerdo a cómo quedó en esta en esta reforma que se hizo como les digo el artículo 42 entonces bueno pues así están las cosas en la cuestión de la política y bueno hablando del gobernador pues miren tanto que pide el secretario de salud Alonso Pérez Rico tanto que pide el gobernador que las salen a distancia y demás por eso que este fin de semana hubo una jornada de estas jornadas por la paz en Mexicali estuvieron en la colonia el Cipres aquí en Mexicali si el Cipres pues cuál sana distancia cuál distanciamiento cuál si las los cubrebocas pero al final del día estás para qué convocas tú como gobierno a una reunión donde masivamente donde van y personas que no sabemos si son asintomáticas personas que a lo mejor no están teniendo bien los cuidados en cuanto al gel antibacterial en cuanto al cubrebocas en cuanto a si vienen infectados y tocan a alguien más entonces el Estado no puede estar contradiciéndose con lo que dice no puede estar diciendo no hagan reuniones no hagan fiestas respeten la sana distancia cuando el mismo Estado está haciendo este tipo de reuniones y en este caso en la colonia Cipresa aquí en Mexicali yo creo que esa parte sí tienen que reconsiderar el mismo Estado debido pues al incremento en los casos de COVID en Mexicali en Tijuana en todo el Estado que por cierto mañana podrían de acuerdo a los números que ya se den a conocer mañana podrían nuevamente suspender la actividad de los bares restaurantes estos que algunos ni siquiera en restaurantes y que los desfrazaron de restaurantes y podrían suspender las actividades ¿por qué? porque todo lo hemos visto esto hubo muchas fotos ha habido fotografías y videos en redes sociales yo he pasado por la Justo Sierra y desde afuera se nota todos estos antros que están ahí en la Justo Sierra en Mexicali llenísimos donde pues las banjas no tienen ni que entrar desde la ventana se ve como están todos pues muy juntitos no se está respetando toda esta parte de la sana distancia entonces pues mañana van a hacer un pronunciamiento y posiblemente den a conocer esto ¿no? que se van a cerrar lo que son los bares restaurantes y en el caso de las guarderías pues al contra de las guarderías las estancias infantiles que ya presentaron y que acreditaron el tema de los protocolos mañana entrarían en operación algunos están a favor algunos en contra obviamente los papás que tienen la necesidad de trabajar pues que quieren un lugar más seguro para sus hijos y les voy a decir que en el tema por ejemplo las guarderías del IMSS han estado en cursos muchísimas semanas están preparados esto es más seguro digo al final del día si van a tener que ir a trabajar y dejar con alguien de sus hijos esto es más seguro que dejarlo con la vecina con el primo con la tía que no saben cómo están respetando los protocolos o cómo los están aplicando entonces digo yo sé que hay pros y que hay contras pero sin embargo bueno mientras ya las aperturas estén dando en los diferentes giros los papás tienen que trabajar y quieren dejar a sus hijos en forma más segura entonces mañana podría empezar esta apertura de aquellas que ya demostraron que están respetando lo que son los protocolos entonces bueno voy a ver aquí si tengo algunos comentarios para que ustedes también participen y yo leer lo que me están diciendo y bueno a ver ah miren por cierto les comento nada más antes de irme a los comentarios ya también el cabello de Mexicali pues aprobó aprobó lo que es la ley de ingresos no va a haber impuestos nuevos dice la alcaldesa Marina del Pilar Ávila no hay impuestos nuevos y al contrario hay quienes no pagaban y van a pagar como es el caso del aeropuerto de aquí de Mexicali entonces lo que les comento es que puntualizó que por primera vez en la historia de la ciudad se logró anexar a la tabla de valores catastrales este aeropuerto internacional y bueno la propuesta de ley de ingresos fue aprobada por mayoría del cabildo el fin de semana por lo que en los próximos días será presentada ante el congreso del estado se aprueba en cabildo y ya lo tiene que revisar y analizar el mismo congreso entonces también sostuvo la alcaldesa que durante años los gobiernos municipales dejaron a la deriva temas como este y por el contrario aplicaron aumentos a los ciudadanos o sea a grandes empresas como es el caso el aeropuerto pues no pagaba cuando les estaban cobrando pues a los ciudadanos ¿no? entonces por lo anterior en el 2021 el ayuntamiento ya recibirá pago del predial pues además se trataba de una demanda por parte de diversos sectores de la sociedad pues ahí tienen pues esta aprobación que se hizo por parte del cabido donde se dice que no va a haber impuestos impuestos nuevos y voy a leer aquí sus llamados Luis Amica dice no llore si es que traigo como un ardón en el ojo gracias tu y Pacheco buenas noches Laura dice de nuevo la 4T al servicio del gobernador ojalá así de rápido trabajara para nosotros el congreso baja california en la orden de bonilla saludos periodista me dice Humberto Melboza hola amigo ¿cómo estás? y bueno oye pues sigue me mandando bueno yo ahí les recomiendo contraseña ya de salud yo Colorado yo lo estuve lo he estado platicando aquí en algunas ocasiones Humberto Chuy Valdez exacto dice el mismo gobierno se contradice todos los eventos que organiza la alcaldesa no se respetan la sana distancia y convocan aquí nos dice y convocan aglomeraciones ellos deben dar el ejemplo y es todo lo contrario dice Chuy Valdez gracias por tu opinión Rubén Valenzuela saludos desde la ciudad de San Diego California gracias siempre aquí presente Pablo Sánchez saludos cordiales ahorita buenas noches desde Ensenada y feliz inicio de semana pues igualmente para ti gracias gracias por estar con nosotros y bueno aquí tengo quiero ver nada más si no tengo no tengo más mensajes pues gracias a todos los que se están que se conectaron la verdad pues iniciamos una semana es un día pues que se está conmemorando ya saben se adelantó en la fecha del 20 de noviembre este 110 aniversario de la revolución mexicana es el viernes pero bueno por cambios que se han hecho pues ahora se lo dieron a todos los trabajadores y por eso fue un día festivo así que estuvo muy tranquila muy tranquilo lo que es la actividad pero pues nosotros ya saben pendientes aquí de las notas más importantes y bueno nada más quiero checar si no tenemos más Valentina la dice hola Laura excelente semana llena de bendiciones nos dice Valentina muchas gracias igualmente para ti y hola dice señoras dice Chuy González Julio César muchas gracias por lo que nos comentas Oli dice buenas noches María Alberto también que aquí nos está saludando y que por cierto el otro día fíjense es que a veces me pasa que se no sé por qué algunos comentarios se me esconden y cuando ya y cuando ya termino transmisiones cuando los los veo que ahí están y yo chino los leí me faltó no crean que porque no los quiero no los quiero leer pero esa situación es la que me pasa en ocasiones dice por aquí Santiago Delgado dice que sigan cayendo en las ratas bien merecido buen trabajo de las autoridades honor a quien o no merece un saludo Laura pues esto fue del viernes nada más lo quería leer una nota que decíamos de que habían atrapado a unos asaltantes ahí lo de los bancos se acuerdan mucho cuidado si van a los bancos sobre todo que se están yendo contra las personas de los adultos mayores los están engañando les piden y a mí me ha tocado ver cuando un adulto mayor por repente pide ayuda voltea pues desesperadamente porque o no mira bien o no le sabe muy bien a la maquinita lo que sale ahí entonces le piden ayuda a cualquier persona que esté ahí mejor acompáñenlos acompañen a su familiar porque si se están dando estos robos detuvieron a tres personas el pasado viernes entonces hay que tener mucho cuidado Alberto Dorado también se comunicó el pasado viernes que no lo alcancé a leer y bueno pues muchas gracias también porque aquí se comunican de diferentes lugares quiero nada más es que algunos que me faltaron pero bueno los voy a sacar un ratito y gracias gracias porque están pendientes ya me voy a ir yo creo porque para que se vayan también ustedes a descansar y bueno aquí nada más quiero checar a ver si no tengo algún otro comentario ya final y si la verdad es que ando así como traigo los ojos llorosos como que me pegó la alergia y ese es el problema que traigo aquí ya lo vieron todo lloroso mi ojo rojo carlos eduardo es finosa buenas noches usted dice gracias pero hoy la miro dice gracias pues no es que la mañana también la levantada pero muchas gracias por lo que me comentas bueno con carlos salgado buenas noches dice aquí en dice en valle a ver déjame es que se mató aquí también pero bueno nada más reviso y si no pues ya me voy a despedir para que ustedes también ya se vayan a acostar a seguir viendo tele a leer ojalá que se pongan a leer por cierto hay la sed la sed arellano que todos los lunes nos dan unas recomendaciones así muy suaves y déjenme nada más si tengo algo aquí por lo último dice daniel martínez en el video que se subió allí les dicen que están en aguas protegidas que estaban violando los acuerdos de lo que yo entendí que no pude en pescar ni estar allí duele que les dicen por un radio si es lo que les decía son aguas internacionales y que por eso bajo ese argumento pues acuden a estas embarcaciones lo que nosotros decimos es que donde está también el gobierno mexicano pues para que de alguna manera esté viendo que no salga una trifulca ¿no? como ya se ha dado entonces bueno ese es el problema así que pues buenas noches Malena Vargas también que tienen sus ojos me dice mirilla buena te digo que me dio como una alergia ahorita justo cuando estaba empezando empezó a picar ahí la tierra por eso saludos a danza las habas dan reportándote aquí Oscar Gámez buenas noches Laura buenas noches buenas noches tocallita también a Laura Cervantes siempre pendiente aquí cuando puede muchas gracias Ángel García hoy te luciste dice muchas gracias desde la ciudad de San Diego ya lo habíamos leído y no llores dice bueno no lloro pero ya me voy entonces a todos ustedes muchas gracias buenas noches dice aquí en el valle donde estoy rentando de momento el día domingo hubo fiestas reuniones música en vivo gente por todo dado sin cubrebocas y aún así se preguntan por qué estamos como estamos aumentando los casos también en el condado de Imperial lamentablemente es lo que está sucediendo no hay aros gracias Alicia muy buenas noches y Pablo Sánchez saludos cordiales buenas noches desde Ensenada feliz inicio de semana pues feliz inicio de semana para todos ya me voy a ir porque ahora sí nos vamos a ir justamente a la media hora muchísimas gracias por haber estado conmigo ya lo saben mañana regreso a las siete y media es lo que estoy tratando de hacer un poquito ya más temprano para podernos desafanar rápidamente y que ustedes sigan con sus actividades gracias mañana está el doctor Calef nada más les anuncio y conversar en la mañana Calef son fuegos el doctor siempre habla de estos temas que tienen que ver importantes para entender mucho de las cosas que están pasando en salud aquí en Baja California digo si nos quieren acompañar y también gente por los animales Pat Torres en la mañana tiene una participación siempre nos presenta una mascota gato o perro para su adopción pero además hablamos de otros temas importantes en esta cuestión de la protección de los animales gracias hasta mañana